Urgente. Tras varios escándalos y el fracaso hasta hoy de la paz total, Petro sacó el cargo a Danilo Rueda. Otis Patiño lo reemplaza. Así lo expresó el mandatario en su cuenta de X. El presidente Gustavo Petro anunció que habrá un cambio en la dirección de la persona que maneja los temas de paz desde el gobierno. Saldrá el hasta ahora acto comisionado de paz Danilo Rueda. Los procesos hacia la paz del país serán dirigidos por Otis Patiño. Agradezco a Danilo todo su inmenso esfuerzo, aseguró el mandatario. Hasta el momento Rueda era el alto comisionado para la paz. Desde que Petro asumió su mandato, decidió centralizar todos los temas de negociaciones e implementación de acuerdos ya firmados por Rueda. El hasta ahora comisionado se enfocó en buscar una salida negociada con el ELN y en dialogar con otros grupos armados a margen de la ley. Sin embargo, desde el primer momento no dejaron de generar polémicas ni declaraciones. A pesar de que la mayoría de veces le huía a las preguntas de la prensa, Rueda también venía adelantando conversaciones con las disidencias de las partes. De hecho, la Procuraduría le había solicitado saber qué acciones se estaban adelantando desde la Alta Consejería de Paz para proteger a las comunidades que siguen siendo víctimas del actual criminal de estas estructuras. El alto comisionado se caracterizó por no condenar los ataques violentos de estos grupos armados y en cambio fue condescendiente. De hecho, aseguró que supuestamente estaba teniendo conversaciones con Iván Márquez, que se encontraba vivo y que estaba en Colombia. Por varias de sus polémicas, Rueda fue citado al Congreso a debate de control político por el fracaso de la paz total, una de las principales banderas del gobierno del presidente Gustavo Petro. Por las declaraciones relacionadas a la presencia de Márquez en el país, la Fiscalía lo había llamado a declarar para que diera detalles de lo dicho, y si el guerrillero que tiene orden de captura estaría en Colombia. Llamaremos al señor Danilo Rueda la próxima semana para que nos explique las circunstancias de tiempo, modo y lugar a partir de las cuales tuvo contacto con este sujeto que está por fuera de la ley", aseguró el fiscal general Francisco Barbosa a finales de octubre. Incluso Rueda reconoció en una ocasión que no logró controlar las masacres en el país, uno de los temas más sensibles porque se trataba de una crítica constante de este sector al gobierno del expresidente Iván Duque. Hemos hecho lo imposible y solamente algo ha sido posible, tratar de evitar el asesinato de líderes y lideresas y afirmantes de la paz, y por eso ofrezco en nombre de nuestro gobierno disculpas. Perdón si nuestro trabajo no ha sido suficiente, pero hemos hecho lo imposible", reconoció el ex alto comisionado de paz. Ahora, como lo anunció el presidente Petro Patiño, se encargará de dirigir los temas de paz desde el gobierno. Se trata de un viejo conocido del mandatario que militó con él en el M-19 y que hasta ahora se había encargado de ser el jefe negociador del gobierno de la mesa de diálogo que se adelanta con el ENN. Luego del secuestro de Luis Manuel Díaz, padre futbolista colombiano Lucho Díaz Patiño, le dijo al ENN que debían liberar a todos los secuestrados como voluntad de paz, para continuar con las negociaciones. Así se lo hizo saber a Pablo Beltrán, comandante de esa guerrilla, a través de una carta. El nombre de Danilo Rueda tomó relevancia en medio de la pasada campaña presidencial porque se supo que había entrado a la cárcel La Picota junto a Juan Fernando Petro, hermano del presidente. Hasta ese momento pocos lo conocían como un defensor de derechos humanos. Sin embargo, Rueda ya había visitado convictos cuestionables en otras cárceles. Así lo hizo hace varios años junto a Iván Cepeda y Piedad Córdoba, hoy congresistas del Pacto Histórico, para conversar con Juan Carlos Sertuso Sierra para supuestamente buscar declaraciones en contra del expresidente Álvaro Grin.